Y luego de la elección de los Cediles de las Juntas Administradoras Locales en la Ciudad de Florencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil entregó las 21 credenciales. El pasado domingo 17 de noviembre, los florencianos se dieron cita en las urnas para elegir a los Cediles, quienes serán los enlaces entre las Juntas de Acción Comunal y la Administración Municipal durante los próximos cuatro años. De acuerdo con la Registraduría, fueron instaladas 120 mesas de votación en varios puntos, donde los sufragantes llegaron durante toda la jornada para participar democráticamente. Fueron 2.837 votos de un potencial de 80.421 personas habilitadas para sufragar. Fueron 2.766 votos válidos y 71 votos nulos y no marcados, la participación de un 3,5% del potencial electoral. Los elegidos fueron siete ediles de la Comuna Norte, siete de la Comuna Sur, Comuna Oriental, siete, Corregimiento del Danubio, tres y Corregimiento San Martín, tres ediles elegidos. Por su parte, ayer en horas de la tarde, la Registraduría Nacional del Estado Civil hizo la entrega de las credenciales a 21 de los 26 ediles elegidos.